¿Cuál de bolitas prefieres? ¿Cuál es más tu estilo? Para sí, ahorita que es el calor. Te va a ver muy bien. Y con eso, fíjate que viene súper bien. Hasta bien. Buenas tardes, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Qué bonito que se le vea la señora. Le presento a mi amiguita. Es que ha salido a la playa. Entonces ahorita les quiero. ¿Este puede ser para la playa o así con un topcito de color? Justamente necesito algo para mi señora. ¿Para su señora? Con más o menos el destino. Es más o menos como de su estatura y su comprensión. Ah, sí. Pero quiero de regalo. Me quiero obsequiar de regalo. De regalo. Ah. ¿Qué tal para el callón? Ah, es muy bonito. Mire, tenemos este campirano que es talla mediana. Y de que soy yo también talla mediana. Sí, por favor. ¿Qué colores le gustan? Así claritos. Sí. Y miren que están muy bien ahora para el calor, para la temporada. Se ve muy fresco y gusta muy bien. Tengo varios modelos ahorita. Y, por ejemplo, ya todo esto es de temporada de primavera. ¿Qué tal? Me llevo estos dos y un tercero. Un tercero. Perfecto. También tengo unos lagos. Ah, las playeras están perfectas. Perfectas para el calor. Póntela así como encima de la amiga. Esto le va muy bien. Justamente. Para cerrar con broche de oro, ya lleva vestido, ya lleva trajecito. Tengo como un blusón, con leggings o con shorts. Me gusta ese. ¿Sí? Sí. Y es talla mediana, que es lo que yo soy talla mediana. Está muy moderno. El color. Lo podemos completar también. Tengo bolsas, bisutería y tengo pantaletas sin costura, ¿eh? Cuando usted... Mire, me llevo por lo pronto esto. Perfecto. Porque le quiero dar un regalo sorpresa. Nada más, por favor, me dice usted cuánto va a ser resto. Sí, claro. Claro que sí. Muy bien. Mire, esta playerita... Sí, la va a llevar esta playera a usted. Inclúyame también, por favor. Muy excelente. Muy bien. Yo me llevo la blanda. Ok. Ahora, amiguita, ¿a ti qué tal? ¿Qué te pareció ese azul? ¿Usted qué le parece, señor? No, está muy bonito. Le comina muy bonito. Sí, me la voy a llevar. Sí, a ver que está blanca. Ya está blanca también. Sí. Ok. Entonces, en un momentito le voy a hacer su cuenta. Este, dígame, ¿usted cuánto va a ser...? Ah, sí. Tenemos varias formas de pago. ¿Puede ser con tarjeta? ¿En efectivo? Con transferencia, en efectivo. Perfecto. Muy bien, le voy a hacer su cuenta.